Chet 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 Chau Chau No Fuckin' me No Fuckin' me Y otra vez comiendo te echo en su salsa Como si la droga no me basta Observando como ataja la brisa marina por mi caula Puse tu nombre a una estrella y me olvidé de guardarla y ni sabía cómo llamarla Pasando las tardes cantando en los parques, escribiendo el recuerdo que ya olvidaste El hermano del medio y siguiendo pa'lante No sabía nada de nada y por eso el llanto, no iba a despertarme y no me levanto Mejor me quedo en verano y jugo por rosilla me apalancó Paso la tarde buscando blares entre las grietas de las paredes y digo, no te sorprendes hermano Pongo más de energía y salgo volando No te sorprendes No te sorprendes No te sorprendes Te recuerdo tanto que entre de casto me encantaba todo lo que siento Estas cosas pasan y se pasan en lo que hay Están hechos de puro aburrimiento Bloqueado como el agua de Litoid Si me sueltas vería la diostia que me doy A esperar a que se desquebraje mi presa Mi fuerza y la suerte se complementan El cielo me mira y me dice que espere Yo no tengo tiempo para entretenerme Te espero cabrón Ya sé lo que quieres Si luego llueve me la juega siempre Por no tener No tengo ni ganas Salgo de mis penas una ensalada Sal, aceite, flujo, vaginal Y así la tengo bien sazonada Ponte a esperar Si quieres verme Que estoy ocupado Haciendo nada Recordando eso Como siempre Acompaño mi plato Con una empanada ¿Qué le voy a hacer? Si se me escapa el tiempo No tengo ni veinte Y actúo como un muerto No me preocupo Si estoy a gusto Lo siento que siento lo que siento Mi vida es como un triple mortal Un trampolín al vacío Y te va hasta el final Buscando problemas por ahí de fiesta Parando coches en la carretera Probando cubatas y nada de mierda Pijo cualquiera y ni te acuerdas Pa' los tiempos que corres ni sé quién soy Ni de dónde vengo ni dónde voy No tengo leos ni estoy liao' Pero mira lo bueno que estoy Pi Ya 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 ¡hee! Ya 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 Yo Lo Todo No ¡Gracias!